Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hímpeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño y su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito en el silencio Yo te amo de una forma sobre un mar Yo te amo en la alegría y en el canto Yo te amo en el brillo y en la calma Yo te amo cuando pintas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Como yo te amo 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 Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hímpeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño y su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito en el silencio Yo te amo de una forma sobre un mar Yo te amo en la alegría y en el canto Yo te amo en el tranquilo y en la calma Yo te amo cuando pintas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hímpeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño y su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo con el hímpeto del viento Yo te amo con el hímpeto del viento Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con la alegría y en el canto Yo te amo con el peligro y en la calma Yo te amo cuando pintas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo tanto, yo Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto Gracias.